Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Boru, el día de hoy venimos con mi amigo Rich a su centro, platícanos un poco de tu centro. Bueno, se llama Inlaquech, que es un saludo maya, significa tú eres yo y bueno es algo que es un proyecto que emprendimos este año justamente pues para crear nueva conciencia, es un espacio de sanación para la gente venga, se autoconozca y a través del autoconocimiento pues pueda generar sanación y pueda generar cosas nuevas en su vida. ¿Oye en qué fue basada o en qué va a estar basada la meditación? La meditación del día de hoy es de cierre de ciclos, justamente como hablábamos pues nuestra misión aquí es el compartir la conciencia y pues bueno como bien lo decíamos el tema de hoy es cierre de ciclos, el poder cerrar un ciclo desde la conciencia, el liberarnos del pasado que muchas veces pues nos aqueja, las culpas, los remordimientos, las memorias de dolor y todo aquello que no hemos terminado de cerrar, ya sean relaciones, ya sean situaciones que no hemos terminado de trascender. Por eso es que justamente el objetivo de hoy es aprender a soltar, aprender a soltar con conciencia para generar un estado de vacío y un estado de libertad y así mismo poder generar algo, poder poner algo en ese vacío que vamos a crear el día de hoy. Platicábamos que lo más importante de la acción es el propósito. Si yo prendo esta vela, yo no le pongo una intención a un propósito, pues me da igual para lograrme, pero eso no va a ser, no va a pasar. Yo le puedo poner una intención, por ejemplo, que le dé luz a un proyecto, ¿no? A lo mejor yo quiero aprender algo en este momento y yo justamente pues le prendo luz o a lo mejor quizá quiero aprender a alguien más, ¿no? Porque quizá yo soy quien lo necesita o quien lo requiere o pues simplemente para protegerme o para muchísimas cosas. En este caso, pues lo vamos a usar para que nos ayude a soltar, a liberar, que nos den ese valor para realmente renunciar a todo aquello que nos está impidiendo en ese momento manifestarnos en paz, en amonio. Entonces, bueno, les voy pidiendo, les digo, pueden ponerle como quieran, yo sí hago un sello energético. Pero, pues, ahora sí que simplemente a tu favor. Cuando el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, yo digo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, así como es arriba, es abajo, así como es adentro, es afuera. Así como es adentro, es afuera. Si yo no genero paciencia conmigo mismo, ¿cómo la voy a generar con los demás? Si yo no tengo amor propio, ¿cómo lo voy a compartir? Sobre todo esto yo lo digo, se los digo, si quieres, tú me preparas para todos. En este tema de generar, ¿no? Queremos generar abundancia, pero nosotros no vemos la abundancia que hay en nuestra vida, no la aceptamos, no la reconocemos. La abundancia no se refiere al dinero, se refiere, número uno, a estar vivos. Dos, a la salud, al amor. No, el amor no hay en nuestras vidas. Esto es un ejercicio que hacemos. Vamos a hacer un ejercicio de liberación antes de empezar a meditar. Van a venir a esta parte de su corazón, aquí, y van a cortar. Mira, yo aquí voy a hacer el mismo. Corto. Y ya voy a sacar un cumbito. Les digo que sí. ¿Qué vamos a hacer con este hilo? Primero vamos a hacer un nudo al principio. Y vamos a hacer un nudo para que quede exacto. Así. Me va a quedar así. ¿Qué vamos a hacer? Cada nudo que nosotros hagamos, el primero nada más para unir, va a ser una situación, una persona, o algo que nosotros queramos dejar ir. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a traer a este lugar, a este espacio, la emoción que me genera. Si me genera tristeza, no importa que yo llore, no importa que yo me enoje, no importa que... Justamente es eso, porque esa energía se va a quedar en este hilo. Y ahí lo vamos, ahorita después, a fumar, lo vamos a liberar. ¿Qué hace el fuego? El fuego transforma, el fuego transmuta. ¿Qué hacemos cuando yo quiero desinfectar algo? Lo convermigo. Cuando yo quiero cocinar algo, ¿qué hago? A través del agua del fuego, lo transformo. Si yo quemo esto, evidentemente lo sé transformando, no importa el material que sea. Entonces vamos a hacer eso, vamos a traer la emoción, justamente a este momento, a este lugar, no importa los nudos que sean, vamos a hacerlo con mucha valentía, con mucho amor propio, desde la conciencia, no desde el juzgar, no desde la crítica, vamos a hacer, y justamente, yo le hago un nudo, y a lo mejor es una situación que me enoja, y no importa, pero ¡pam! O a lo mejor es una situación que me enoja mucho, también, pues mucho amor lo voy a hacer. Entonces, vamos a empezar, vamos a atraer esa energía, esa emoción, y la vamos justamente a plasmar en este hilo, en este hilo para poderlo liberar. Situación, pero tiene que sentirlo, tiene que abrirse, tiene que hacerlo. Tenemos que tener mucha apertura en este ejercicio, para realmente poderlo liberar. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 Una vez, el simple hecho de escuchar a alguien es que lo hablas del otro. Lo que yo siempre digo, no es mi diferencia. Todos tenemos, y todos somos sanadores, y somos coches de ese medio, en medio, para que otra persona en el mundo se muestre. Que sea lo que Dios quiera. A ver, encendíamos a mí. ¿No? Si no, ahí está la terriana. Que sea lo que nos ayude. Lo que nos ayude. Es un milagro. Todos los soldados se ayude. Para. Para. Que nos ayude a ayude. nos están ayudando ¿me harías ayuda? con conciencia con agonía nuestros miedos que podamos cerrar estos ciclos como decía, agradeciendo agradeciendo lo vivido, agradeciendo la experiencia siendo una persona que ya no está en este programa también agradecerle recordarlas desde la conciencia, desde el amor no desde la pérdida, que la pérdida no existe es algo que genera nuestro cuerpo nosotros podemos conectarnos nosotros podemos seguir teniendo ese vínculo con esas personas lo que muere es el cuerpo físico, el espíritu el alma, es paciente y sientan como el agrojuego como todo esto es transformado como es liberado en perfecta armonía en todo el equilibrio nos vamos a ponernos cómodos no importa esto también acabo lo que tarde en mi marcel vamos a seguir trabajando más cosas al contrario le echamos más cosas para que se transmute y se transforme entonces nos vamos a poner no importa si están en la posición que estén solamente no crucen ni brazos ni piernas y que su espalda esté bien derechita te comentes a ser consciente de tu respiración y esta adquiere un ritmo lento suave y el día de hoy hermanos pedimos abrir un canal de luz pedimos energía de protección divina invocamos a todos los seres de luz a esta sesión de sanación ángeles guías maestros guardianes arcángeles pero sobre todo invoca a tu ángel de la guarda tómalo de la mano pídele que te acompañe a este viaje de sanación a este viaje hacia el interior te visualizas con una túnica blanca entra empieza a recurrir a este lugar deja que tu mente te lleve a un lugar lleno de paz lleno de tranquilidad puede ser el bosque la playa una montaña un jardín no importa permítete fluir y déjate llevar comienza a recorrer este lugar siente la tierra sobre tus pies siente la brisa del aire escucha el cantar de los pájaros abre tu mente y abre tu corazón y adéntate a lo más profundo de tu mente a lo más profundo de tu ser y observa todo aquello que deseas liberar el día de hoy culpas memorias memorias de dolor arrepentimientos te comienzas a ser consciente del lugar en donde estás de tu cuerpo físico ya terminamos la medita y pues bueno también te agradezco yo la oportunidad a toda la gente que sigue este gran proyecto de mi buen amigo Edgar síganlo realmente a mi me encantaron sus videos sus estados siempre se lo he dicho y pues bueno cuando gusten aquí estamos tus redes sociales y este también tu grupo de radio ah tengo un grupo de radio es un programa de radio se llama conciencia cósmica lo pueden seguir a través de boxon www.boxon.com.mx o bajar la aplicación se llama radios con doble d y buscar boxon México son todos los miércoles a las 7 de la tarde es conciencia cósmica tenemos grandes invitados hablamos de temas de bienestar espiritual físico y emocional y de igual manera yo me encuentran como Ricardo Ángelos de la Pauta en Facebook también el centro de aquí el Instagram se llama In La Cage y pues bueno ahí tienen también el DC de conciencia cósmica y mucha y buena vibra en el centro de la Pauta en la Pauta Gracias.